Hola muchachos, ¿qué tal? Les saludo el profesor Arturo Lorencio. El día de hoy vamos a resolver preguntas del examen del primer parcial de CFRE Unicomado el día de hoy, 14 de abril, ya, domingo. Entonces, para este video te voy a pedir que te suscribas al canal, lo compartas, déjame tus comentarios, cualquier duda o consulta que tengas, escríbeme debajo de este video, ya. Así que comenzamos rápido, nada más. A ver, vamos a la pregunta número en el orden que yo tengo acá, la pregunta número 33. Dice, establezca el término que continúa en la sucesión. Y me dan 2, 1, 4, 1, 6, 2, 8, 3, 10, 5, 12 y X. Mira, si te das cuenta, por acá yo tengo lo siguiente. Más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, ¿cierto? ¿No? Profe, por ahí está facilito. Más 2, más 2, más 2, más 2. Pero no me piden el término que está acá, si no me piden hallar X. Profe, entonces, ¿qué digamos para hallar X? Si te das cuenta que, mira, nosotros tenemos que ocurrir algo. 1, 1, 2, 3, 5, X. Mira, 1, más 1, 2. 1, más 2, 3. 2, más 3, 5. 3, más 5, es igual a X. ¿Cómo se llama esa sucesión bien recurrente de la uni? La sucesión de Fribo Nash. Muy bien. Profe, por lo tanto, ¿cuánto vale X? X sería 3, más 5, igual a 8. Amiguito, ¿esto qué sería? Tu respuesta en la pregunta número 33. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es una pregunta muy sencilla. Vamos a la pregunta número 34. Dice, en la siguiente sucesión hay unas letras de orden de izquierda a derecha que completan la sucesión. Y me dan las letras que yo tengo ahí en la pizarra. Tengo A, B, C, D, E, B, un espacio vacío. D, E, A, un espacio vacío. D, E, A, B, D, E, A, vacío. C, E, A, vacío. C, E, A. Profe, pero yo ya rápidamente he hecho lo siguiente. He separado en grupos de 5 letras. ¿Por qué? Mira, 5 por acá, 5 por acá, 5 por acá, 5 por acá, 5 por acá y 5 por acá. Y te vas a dar cuenta lo siguiente. Mira acá, la primera letra de grupo, ¿quién es? A. La primera letra del segundo grupo, ¿quién es? B. La primera letra del tercer grupo, todavía no lo sé. La primera letra del tercer grupo, ¿quién sería? Perdón, el cuarto grupo acá, D. Y del quinto grupo, ¿quién sería? E. Profe, A, B, D, E. Por lo tanto, ¿qué letra faltaría acá, profe? C. ¿Se entiende por qué, no? A, B, C, D, E. Perfecto, profe. Ah, profe, ya me di cuenta. Es A cada grupo. B, C, D, E. Comenzando en A. Ahora, cuando comience en B, ¿qué sería? B, C, B, C, D, E, A. Ah, profe, se vuelve cíclico, ¿no? C, D, E, A, B. Ah, profe, ya la vi. Y si acá es D, E, A, ¿qué sigue? B y C. Y acá tengo el último grupo, E, A, que viene acá, B, C, D. ¿Cuál sería tu respuesta, hijo? Mi respuesta sería C. De izquierda a derecha dice, ¿no? C, B y B. Por lo tanto, la clave sería justamente esa, C, C, B, B. ¿Ya? Entonces, con eso, habremos resuelto la pregunta número treinta y cuatro. Y nuestra clave sería C, C, B, B. A ver, sígueme, por favor, a la pregunta número treinta y cinco. Vamos a la treinta y cinco. En la treinta y cinco, mira acá, Juan Chávez, me pide lo siguiente. ¿Hay algún elemento que continúa en la sucesión? Tengo tres, once, treinta y ocho, ciento dos y doscientos veintisiete. Mira, de acá para acá, ¿cuánto es, hijo? Más ocho. De acá para acá, acerca la cámara, por favor, acerca la cámara. Más cuánto? Veintisiete. Acá más ciento cuánto? A ver, sesenta y, bueno, acá sería ciento dos, acá sería treinta y ocho, sería sesenta y cuatro. Acá cuánto sería? Súmale ciento dos, más cuánto te da ciento veintisiete? Ciento veinticinco. Profe, ya la vi, ¿por qué? Ya tengo que esto es dos al cubo, tres al cubo, cuatro al cubo, cinco al cubo. Profe, entonces, ¿qué seguiría? Un seis al cubo, ¿sí o no? Y seis al cubo, ¿cuánto es? Doscientos dieciséis. Profe, qué fácil la está haciendo. Por lo tanto, X será igual, agarra con dos manitos la cámara porque se está moviendo, doscientos veintisiete más doscientos dieciséis. Sumamos y dime cuánto vale X. Cuatrocientos cuarenta y tres. ¿Y eso qué sería? Nuestra respuesta en la pregunta número treinta y cinco del primer parcial de CEPRE. Ya está, ¿ves? Pregunta el número treinta y seis. Pregunta el número treinta y seis. Indique el número que continúa en la sucesión. Tengo dos, seis, cuatro, cinco. Acá debes tener cuidado, es cuatro coma cinco y X. Ya, profe, ¿qué me piden allá? El elemento que continúa en la sucesión. Ahora, ¿qué hacemos? Mira, acá yo tengo que podríamos decir que esto es más cuatro, ¿cierto? Acá, profe, menos dos. Acá, profe, más uno. Acá, profe, menos un medio, que es cero coma cinco. Profe, entonces acá, ¿por cuándo se está multiplicando? Cuatro, ¿por cuándo te da menos dos? Ah, profe, por el valor de menos un medio. Profe, menos dos por menos un medio, ¿cuándo sería? Por menos un medio sería menos por menos más dos por un medio sale uno. Ah, profe, ya me di cuenta. Todo lo voy a multiplicar. Uno por menos un medio, ¿qué te da? Menos un medio. Ahora multiplica menos un medio por menos un medio. Profe, menos un medio por menos un medio, ¿qué me da? Menos por menos más, ¿qué sería? Más un cuarto. Profe, ¿cuál sería mi respuesta? X sería igual a cuatro coma cinco, que lo puedo expresar como nueve medios, más un cuarto. Ya, profe, vamos a ver cómo está la respuesta. En la clave se aparece como decimal, entonces tendría que desarrollar. Este nueve medio lo puedo multiplicar, mira, arriba por dos y abajo por dos, pero ¿qué me da? Sería dieciocho cuartos más un cuarto, ¿cuánto? Sería diecinueve cuartos. Si tú desarrollas diecinueve entre cuatro, ¿qué te sale? Cuatro coma setenta y siete. Y eso sería tú, tres, dos. ¿Sí? Facilito. Pregunta número treinta y siete. Mira acá, poncha acá, por favor. Treinta y siete. Me dice, ¿hay el elemento X de la figura? Es una pregunta de analogía. Profe, tengo acá dos, tres, ocho, cuatro, cinco, diez, seis, siete, doce, treinta y dos, cincuenta, X. Profe, ¿qué hacés? Mira, tranquilamente vas a trabajarlo como columna nomás, profe. Y se acabó. Mira la primera columna. Mira, mira acá, mira acá. Primera columna. Dos más seis. ¿Cuánto es? Dos más seis. Ocho. ¿Vamos bien? Ya. Ocho por cuatro. Ocho. Ocho por cuatro. Por este valor que te da treinta y dos. Profe, el más c por el te da el de abajo. Vamos a ver si la segunda columna cumple también lo mismo. A ver, sería tres más. Tres más siete. Diez por cinco. Profe, si cumple, sale cincuenta. Por lo tanto, cuál sería mi respuesta. Ocho más doce. Ocho más doce. Ocho más doce. Ocho más doce multiplicado por cuánto? Por diez. Y esto es igual a cuánto? A veinte por diez es igual a X. ¿Cuánto vale X? Sería veinte por diez. Doscientos. ¿Y esto qué sería? Nuestra respuesta. A ver, rapidito, pasamos a la pregunta número treinta y ocho. La pregunta treinta y ocho está aquí arriba. Pónchala, por favor, para que todo el mundo lo pueda ver. Dice, determine la figura que corresponde al cancillero uni. Si te das cuenta, el cancillero uni está aquí. Profe, al toque, me dice, me dan el cancillero A, B, C, D o E. ¿Cuál de estos cancilleros puedo colocar aquí? Si te das cuenta, esto es alojo, ¿cierto? ¿Cuántas líneas nada más? Mira, ¿cuántas líneas tienes horizontal? Acá dos y dos, cuatro. Acá tendrías tres y uno, tienes cuatro. Profe, acá tengo uno y dos, ¿cierto? Dos. Profe, dos. Y acá tengo cuatro. Entonces, tendría que buscar una figurita que tenga dos líneas. Rapidito, aquí tiene uno, uno, acá tiene tres, tres, uno, dos. ¿La clave cuál sería? Enano. De frente. ¿Vamos bien? Ya está. Pregunta número treinta y nueve. Rápido, porque el camarón se cansa. Dice, determina el cuadrado que no guarda la relación con las otras figuras. Tengo acá, si te das cuenta, B, dentro del cuadrilátero, las letras que yo tengo, B, E, H, L, T. Para mí, la clave que sería, sería esta. Profesor, ¿por qué? Todas las que están acá, mira, B, H, L, T, T. ¿Qué son? Consonantes. Profesor, ¿por qué se va E? Porque es una vocal. Por eso se va esta clave. Por lo tanto, la discordante o la que no guarda la relación con las otras figuras sería la segunda figura, la vocal E. ¿Vamos bien? Porque las otras son, repito, que son consonantes. ¿Y este qué es? Vocal. Chao. Chao, vocal. Pregunta número 40. A ver, sí, en este camarógrafo, acá arriba, acá arriba, mira. 40. Ponchalo. Dice, indique la figura que continúa la serie. Tengo la figura número 1, figura número 2, figura número 3, figura número 4. Profesor, ¿qué me están pidiendo ya? La figura que continúa la serie. Entonces, vamos a verificar rápidamente, aquí en la parte superior, la figura que debe continuar. Ya. A ver. Si te das cuenta, el puntito negro está girando en qué sentido. A ver, profe, está girando en el sentido horario. Ya, profe, de acá para acá, ¿cuándo avanzó? Mira el puntito. De acá para acá, ¿cuándo avanzó, profe? Avanzó un espacio. Profe, de acá para acá, ¿cuándo avanzó? Uno, dos. Avanzó dos espacios. Profe, de acá hasta acá, ¿cuándo avanzó, profe? Uno, dos, tres, cuatro. Avanzó cuatro. Profe, estos números son potencias de dos, ¿no? Dos a la cero, ¿cierto? Lo puedo colocar como un dos a la cero. Él sería aquí, un dos elevado a la uno, y él sería un dos elevado al cuadrado. ¿Qué número sigue entonces? Un dos al cubo. Ocho. Pero como el punto está acá en la parte de arriba, cuenta ocho casilleros en sentido horario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Profe, caería en el mismo lugar. Y esta figurita es la que sería nuestra respuesta. ¿Estamos de acuerdo? El punto donde terminaría, justo aquí. ¿Vamos bien? Ya está. Y esa es la clave de la pregunta número cuarenta. A ver, síganme por acá, por favor, en la pregunta número cuarenta y uno. Le cambio para su interior. Pregunta número cuarenta y uno. Dice, para que la figura incompleta indique las alternativas que la completan. A ver, repito. Para la figura incompleta indique las alternativas que la completan. Tengo este casillero vacío. Entonces, uno de repente de estas figuritas puede completar, o quizás más de uno. Tiene que tener un mismo patrón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el patrón que yo he encontrado es aquí, mira. El siguiente. Poncha más cerca, por favor. Si te das cuenta, lo he puesto de color azul. Mira esta diagonal de azul, mira. El eje de simetría, azulito, azulito. Poncha acá abajo, poncha acá abajo. Azulito y azulito. Ya, profe, ¿por qué fin lo ha hecho eso? Mira, ¿hay una simetría acá o no? Por lo tanto, profe, entonces la figurita que tiene que estar acá, por como te dan esta diagonal, entonces yo le he encontrado el patrón que esta figurita tiene que ser semejante a esta. Tiene que tener un mismo patrón que la que está acá. A ver, profe, esta podría ser no porque está de manera vertical, ¿no? Y esa es una línea oblicua. Profe, esta podría ser sí. Por ahora no la descartes. Esta podría ser sí, profe. Y esta no. Se descarta simplemente uno y cuatro. Profe, ¿y cuál de las dos sería para usted la respuesta? ¿Dos y tres o solo tres o solo dos? Para mí la respuesta sería solo tres. ¿Por qué, profesor? Porque esta figura no es simétrica. Para que sea simétrica, profe, ¿qué tuvo que ocurrir? Esta figura triangular tuvo que estar al revés. Entonces, por lo tanto, la clave para mí sería solo tres. ¿Ya? Esa sería la respuesta en la pregunta número cuarenta y dos. Bien, la pregunta número cuarenta y dos. Sígueme por acá, por favor, acá vamos en la parte de acá inferior. Dice la pregunta número cuarenta y dos. Dos y diez. Mira, me dice lo siguiente. Determine la figura discordante, ¿me da? A, B, C, D y E. Bien, acércate por favor con la cámara. Si ya tengo las cinco figuras, entonces rápidamente, para mí, ¿cuál es la discordante? Mira, analice simplemente la bolita sin sombrear y la sombreada. ¿Estamos de acuerdo? Para que se haga más rápido la respuesta. A ver, al ojo. Entonces, ¿cuál es la discordante? La clave sería en A. Rápidamente, ¿por qué? ¿Cierto? Esto se permuta en los colores. Despintada, pintada. Pintada, despintada. Despintada, despintada. Profesor, ¿cómo sería? Pintada, despintada. ¿Y qué debió seguir? Despintada, pintada. Entonces, esta no cumple el mismo patrón, el asmo linda. Por lo tanto, la clave sería la discordante, la letra E. ¿Vamos bien? En la pregunta número cuarenta y tres. Mira la pregunta número cuarenta y tres. En la pregunta número cuarenta y tres, yo tengo lo siguiente. Me dice, a ver, me piden hallar el valor de X. Vamos a corroborar el enunciado. Estableca el número que debe ir en lugar de X. No hay más datos, profe. Pero en la original, mira, te voy con la original. En la original es esta figurita. Pero yo en la pizarra estoy poniendo esta figurita. No altera en A. Los números son los mismos, ¿ya? Tengo veintitrés, setenta y dos, veintiséis, treinta y uno, cincuenta y tres, cuarenta y nueve, ciento ochenta y siete y doscientos diecisiete. ¿Ya por qué puede ser el valor? Mira acá. Lo siguiente. Para hallar este dieciocho, mira, para hallar este valor de dieciocho, haz lo siguiente, mira. Este dieciocho, ¿sabes cómo sale? Del dos por nueve. Dos, este primer dígito, por el dieciocho. Y, profe, una consulta. ¿Y cómo sale el otro dígito? Ah, el siete, profe. ¿Cómo sale este siete? Simplemente suma los otros dos que te quedan. Tres, más cuatro, ¿qué te sale? Siete. Y si tú juntas estos dígitos, dieciocho y siete acá, mira, dieciocho y siete, forma acá está tu numeral, uno, ocho, siete, ciento ochenta y siete. A ver, profe, el mismo patrón será acá abajo. A ver, comprobemos. Tres por siete, o siete por tres, sería veintiuno. Ya, profe, hasta ahí vamos bien, ahí está el veintiuno. Y dos más cinco, dos más cinco, profe, siete. Veintiuno y el siete, acá está, dos, uno, siete, profe, si cumple. Entonces, vamos ahora acá. Dos y uno, profe, sería dos por uno, ¿qué sale? Dos. En la parte inferior, ¿qué sería? Seis más tres, no mueves mucho la cámara, por favor, sería nueve. ¿Cuál sería el valor de X? X sería dos y nueve, veintiuno. Y eso sería para mí la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, vamos a la pregunta número cuarenta y cuatro. Pocha, la parte superior, por favor. En la pregunta número cuarenta y cuatro, me dice lo siguiente. A ver, me pide encontrar el valor de X, pero el enunciado es lo siguiente. Establezca el número que va en la posición señalada por X. ¿Ya? Si te das cuenta, si te das cuenta, toma este eje de simetría. Profe, ¿qué va a ser? El opuesto al diez, ¿quién es? Once. El opuesto al cien, ciento uno. El opuesto a mil, mil uno. Y el opuesto al cien dos diez, ¿quién sería? X. Si te das cuenta, son números consecutivos. Ah, profe. ¿Y cuál es el consecutivo cien dos diez? Cien dos once. Y eso sería tu respuestas. Se acabó la cuarenta y cuatro. Vamos por la cuarenta y cinco. Vamos, todavía se puede. Vamos, vamos. Cuarenta y cinco. Me dice lo siguiente. A ver, acércate con la cámara, por favor. ¿Sí? A ver, vamos a sacar el enunciado. Disculpe, Marín, que lo tenga en el examen físico. Me lo ha mandado de manera virtual. Por favor, quiero que entiendan. No lo tengo de manera física. Estoy en provincia, ahorita. Pero estoy tratando de resolver las dudas que ustedes tienen. Dice la cuarenta y cinco. Establezca el número que va en la posición señalada. Bueno, yo le puse una variable X acá. Tengo treinta, ocho, cuatro, dos, veintiséis, diez, cinco y veinticuatro. Treinta, treinta y dos, X, treinta y cuatro. Profe, vamos a llegar el valor de X. Rápidamente, profesor, miren lo que vamos a hacer. Vamos a dar la variable X acá. A, profe, acá. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Tranquilamente, puedo decir treinta más dos. Treinta más dos entre ocho. ¿Qué te resulta? Profe, me resulta cuatro. A ver, profe, por acá. Vamos a ver. El mismo matrón. Veintiséis. Más veinticuatro. ¿Entre cuánto? Entre diez. Dime cuánto es cincuenta entre diez. Profe, sale cinco. Cumple, profe, cumple, cumple. Por lo tanto, ¿cómo sería acá? Treinta más treinta y cuatro sobre treinta y dos igual a X. ¿Cuánto es esto? Sesenta y cuatro entre treinta y dos. Dime cuánto vale X. Dos. Se acabó el problema. Ya está. Pregunta número cuarenta y seis. Poncha, poncha, poncha por acá. Pregunta número cuarenta y seis. ¿Cuántos minutos vamos? Vamos más de veinte minutos. ¿Sobrado, amigo? ¿Sobrado? Sí, sí, sí. A ver, vamos. Pregunta número cuarenta y seis. Dice, establezca el número que debe ir en la posición señalada. En este caso, nuevamente le he puesto el valor de X. Profe, ¿y por qué le he puesto de otro color acá? Para que te des cuenta de lo que voy a hacer rápidamente. ¿Qué es lo que voy a hacer rápidamente? Profe, los números son cuatro, ocho, tres, cinco, cuatro, diez, doce, quince, dos, y cinco, nueve, veintiuno, seis, X y veinte. Entonces, vamos a hallar X tranquilamente de la siguiente forma. Mira, profe, cuatro más ocho. Cuatro más ocho. Por favor, saca la cámara, por favor, saca la cámara. Cuatro más ocho, ¿cuándo es? Doce, profe. ¿Y a eso qué le vamos a quitar? Le vas a quitar esta suma. Cinco más cuatro. ¿Cuánto es eso? Cinco más cuatro, nueve. ¿Y cuánto es doce menos nueve? Profe, tres. Y ese tres es el número que está acá. ¿Sí? ¿Te ubicas? Vamos a ver en la segunda fila. Diez más doce, veintidós. A eso le voy a quitar, le voy a quitar dos más cinco. ¿Cuánto es dos más cinco? Siete. Poncha acá, poncha acá, poncha acá. Dos más cinco, ¿cuánto es? Siete. Veintidós menos siete, ¿cuánto es? Quince. Profesor, cumple la primera, cumple la segunda. Ahora vamos a la tercera. Entonces, poncha acá, por favor. Mira acá, mira acá. Nueve más veintiuno, treinta. Menos X más veinte, tiene que ser igual a el valor de seis. Profesor, esto es treinta. Treinta menos, ¿cuánto me da seis? Menos treinta menos veinticuatro, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto vale X? X vale cuatro. Se acabó, profesor. La última pregunta, amiguito. Pregunta número 47, acá arriba, en la parte superior. A ver, dice lo siguiente. Mira. De la siguiente distribución hay el valor de T. ¿Quién es T? A menos B, más C menos D. Profe, yo te he colocado un punto negro para que te des cuenta que va a ser el punto de partida en cada analogía. Para que te digas primero, primero, primero y primero. Fuego rotando la posición. A ver, profe. ¿Y cuál es el patrón? Comienza acá con este número. Uno a la cero, ¿cuánto es? Uno. Él es dos a la cero, es uno. Él es tres a la cero, que es uno. Y él sería cuatro a la cero, que es uno. O sea, ¿cuánto vale A? A vale uno. Ya, profe. En la segunda columna, ¿cómo sería, profe? Comenzamos arriba. Mira. Él sería uno elevado a la uno, es uno. Profe, él es dos elevado a la uno, es dos. ¿Él qué sería, profe? Tres elevado a la uno, es tres. Y esto sería igual a B. Y lo de acá, ¿qué sería, profe? Cuatro elevado a la uno, es cuatro. Profe, ¿está ahí? Voy a ir entendiendo. Por acá, poncha más arriba, por favor. Acércate con la cámara, acércate con la cámara. Para que todos puedan ver. Comienza acá ahora. Uno elevado al cuadrado, ¿cuándo es? Uno. ¿Él cuánto tiene que ser? Dos elevado al cuadrado, que sería cuatro. Eso sería seis. Comprueba la vuelta. Tres al cuadrado, ¿cuándo sería? Nueve. Cuatro al cuadrado, ¿cuándo sería? Dieciséis. Seis, profe, cumple. En la última figura, profe, ¿cómo sería? A ver, comenzamos acá. Siete, mira, grado cero, grado uno, grado dos, ¿qué sería acá? Grado trece, ¿o no? A ver, acércate, poncha acá. Uno al cubo, uno. Dos al cubo, ocho. Tres al cubo, veintisiete. Cuatro al cubo, sesenta y cuatro. Profe, cumplió, mire, ve. Ocho, veintisiete, sesenta y cuatro. ¿Cuánto vale D? D vale uno. Ya, profe, reemplacemos. ¿Cuánto vale A? A vale uno. ¿Cuánto vale B? B vale tres. ¿Cuánto vale C? C vale cuatro. ¿Y cuánto vale D? Esto vale uno. ¿Está bien o no? Esto vale uno o menos uno. Ya sería menos D, ¿sí? Menos D. Ya, profe. ¿Quién se va? Este uno con el menos uno se va. Cuatro menos tres. ¿Cuánto vale T? T sería igual a... Bueno, muchachos, hemos terminado de resolver todas las preguntas de C3UNI del examen parcial tomado el día de hoy. Espero que el desarrollo de todas estas preguntas te haya servido de algo y espero que de verdad compartas este video, déjame tus comentarios, cualquier duda o consulta que tengas en el curso de Razonamiento Matemático, déjame tus dudas. De repente, no te voy a poder responder de manera inmediata, pero en el transcurso de los días yo me hago responsable de responder tu consulta. ¿Ya? Esto es para servirte. Saludos de Devoral, profesor Arturito Arencio, de Razonamiento Matemático. Suscríbete.